El Didi, para quienes lo vimos jugar, sabemos quién es, futbolísticamente, pero como ser humano he venido conociéndolo, siempre lo he seguido, he sido un fanático furibundo de él y después de descubrir el trabajo que hace con las nuevas generaciones, con los niños, es algo que me ha hecho valorarlo aún mucho más. Entender y reconocer que el deporte y la cultura hacen parte de la herencia y del potencial que tiene este territorio para ser visible a nivel internacional. Si hemos logrado grandes futbolistas solamente con las condiciones naturales, imagínense lo que va a pasar ahora que el Didi ya es profesional y se motiven otros jugadores también a continuar ese camino. Yo después de 40 años de haberme graduado, reiniciar, reeducarme. Este es lo máximo que he tenido en la carrera, aparte de cualquier título, no es comparable con un título universitario que debemos proyectarlo para que la nueva generación reciba nuestro legado. Carlos, tras la perla, en unión a la UNI Magdalena, que este grupo de profesores que tuvimos nosotros, unos docentes especiales, capacitados, que nos guiaron de la mejor forma. Se viene ahora a seguir este compromiso, impulsar para que otras personas, otros instructores sigan este camino, este ejemplo, que la sociedad lo va a premiar. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.